El reconocimiento respecto de la exigencia hacia las mujeres de cesar todo acto de violencia en contra de ellas. El hecho de que alcen la voz en cualquiera de sus formas genera una obligación para las autoridades, en específico para la Fiscalía en materia de Procuración de Justicia, de poner mucho mayor atención tanto en la integración de las carpetas, pero en un tema de prevención en el que debemos de contribuir todos los sectores, educativo, del DIF, la propia Fiscalía, las instituciones de seguridad, para dar respuesta puntual a las mujeres.